Bueno, muy interesante este concurso muralista en Santiago del Estero. Se hace uno aquí en Puerto Tirol también, una especie de bienal. Sí, sí, todos los años. Ah, esto no es bienal entonces. Bueno, sí, bueno, casi todos los años sería. Que adorno en la ciudad, estuvieron muy lindos. Este año se realizó después de la Bienal de Escultura, fue justamente unos días después y la verdad que ha quedado muy lindo, muy bonito. Bueno, lo que no se hace hace mucho es un partido con River como protagonista en El Chaco. Así es, que está siendo el tema no solamente del día, de la semana. De la semana, hay de todo para todo el mundo. Lo que no hay es entradas, parece. Exacto. Y bueno, vamos a hablar, nos vamos a ir a nuestro móvil de exteriores para que nos cuente acerca de esta situación. Adelante, Tato Vega. Gracias, Nuria. Gracias, Guillermo. Bueno, es así como ustedes lo estaban comentando. Y si creían que se terminó la euforia, el furor, por conseguir una entrada para trascendentar el encuentro por octavos de final de la Copa Argentina, River, Defensa y Justicia, aquí en el Estadio Centenario, están equivocados, les digo. Porque enseguida vamos a mostrar aquí, a mi izquierda, a la derecha de su pantalla, la gente que se agolpó nuevamente en la boletería del Estadio Centenario. Bueno. Y les queda alguna posibilidad de alguna entradita más, ¿no? Todavía vemos que las boleterías están cerradas, pero bueno, vamos a dialogar con las personas que están primeras aquí en la boletería. Señor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bueno, ¿expectativas para ver si se consigue una entrada? ¿Tienen algún dato? Y teóricamente nosotros estamos desde esta mañana y nos hicieron formar DA1, salieron la seguridad que nos son de acá, que teóricamente es del... Nos hicieron formar DA1, nos dijeron que nos iban a vender en efectivo las entradas. Y bueno, nos formaron DA1, nos pusimos en orden justamente para que no haya desorden. Y bueno, y después llegó un comisario con un patrullero y esa gente que estaba de la seguridad privada de la Copa Argentina, nos dijo, bueno, nosotros ya no nos hacemos más cargos, se va a hacer cargo la policía. Al rato sale y nos dicen que ya no va a haber más entrada, nos comunicó el comisario. Y después de ahí nos quedamos ahí porque teníamos, estábamos... ¿Había la expectativa que podría haber? Claro, estábamos seguros que había. ¿Usted es de acá de Resistencia? De Resistencia, Chaco, señor. ¿Y estuvo haciendo fila estos días también o no? También estuve. Y ayer me cortaron cuando llegaba, cuando me faltaba 70 metros, me cortaron teóricamente porque ya no había más. Y hice seis cuadras de cola. Es decir que ayer tampoco todos pudieron lograr con su entrada. Exactamente. Ayer no concretamos ninguno de los que dábamos afuera y eran seis cuadras las que quedó afuera. Que también, por eso estamos un poco acá. Bueno, ojalá tengan éxito, señores. Muy amable, señor. Bien, Guille, Nuria, bueno, ahí tenemos la palabra de uno de los primeros que están aquí en la boletería del Estadio Centenario. Que aguardan con la... Sí. ¿Alguien de la organización salió ahora, en el tiempo que vos estuviste, a aclarar esto? ¿O ellos están ahí esperando que alguien les diga algo, nada más? Están a la deriva, Guille. Están esperando a ver si se abre la boletería de manera mágica o si alguien de la organización aparece aquí y dice, bueno, a tal hora comenzamos a vender las últimas entradas o algo así. Lo cierto es que cada vez llega más gente. Desde que llegamos nosotros acá, se aproxima gente a preguntarnos a nosotros, inclusive si teníamos el dato de si se va a vender más entradas en lo que queda de esta jornada. La verdad que es todo incertidumbre. Sigue llegando gente. Para ubicarse un poquito a los televidentes, bueno, estamos en la boletería que está contigua al predio de la Sociedad Rural, más exactamente donde está la filial del nuevo Banco del Chaco, aquí en el Club Sarmiento, en el Estadio Centenario. Y la gente aproximadamente, estábamos viendo desde aquí, ya está superando los 100 metros nuevamente de fila de personas aguardando ante la posibilidad, quizás casi mágica a esta altura de la jornada, de conseguir una entrada. La verdad que hay más incertidumbres que certezas a esta hora de la tarde, pero bueno, aguardan con toda confianza de que en algún momento se abra la boletería o llegue alguien y digan, bueno, sí, largamos las entradas. Lo que no teníamos como dato, chicos, es que no habían alcanzado todas las entradas para la gente que estuvo esperando ayer. Yo, en lo personal, tenía entendido que sí que habían alcanzado las entradas. El señor nos dice recién que 6 cuadras de personas quedaron de fila, quedaron sin obtener su entrada en el día de ayer. Bueno, esto habla a la clara y es lógico de que se agolpen nuevamente en la tarde de hoy para esperar, aguardar, si finalmente quedó algún remanente de entradas. Bueno, la viveza criolla también está más presente que nunca porque hay gente que ha acampado para adquirir entradas y luego las está revendiendo a un precio muy elevado en redes sociales, ¿no? Esto también seguramente se comenta allí en la fila. Sí, es así, Guille. También comentario, es moneda corriente en los comentarios aquí de que el tema viveza criolla, como vos decís, con la reventa de entradas. Recordemos, ayer ya lo estuvimos diciendo, en esta jornada también, hay entradas populares que rozaban los 20, 25 mil pesos y la verdad que una entrada que aquí en boletería vendían a 2.500 pesos, es un despropósito que lo estén vendiendo a tan elevado número. 20, 25 mil pesos creo que es una locura, ¿no? ¿Ya se ve algún tipo de operativo que se va a montar mañana? ¿Vallas? ¿La calle cortada? ¿Algo todavía es normal la zona? Nada, nada, Guille, inclusive el vallado que estaba en la jornada del día de ayer, días previos a cuando iban a alargar la venta de entradas, se ha levantado por completo, se han habilitado las tres manos, digamos, de la avenida Alvear, no hay ningún tipo de personal de policía, de seguridad privada ni nada por el estilo, está solamente la gente que está aguardando a ver si logran finalmente conseguir una entrada como última esperanza. Claro. Bueno, vamos a ver, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Claro, digo, no pasa a mayores porque esa gente está ahí con una esperanza. Sí, totalmente. Y que alguien en definitiva le diga algo. Claro, ¿se van a vender o no se van a vender? Claro, algo concreto, ¿no? De si hay entradas o no hay entradas. No es muy difícil saber eso, supongo. Sería lo lógico, tendrían que tener el dato desde la organización, si hay o no entradas, si van a poner a la venta o no, y de una buena vez salir y decirle a esta gente, miren, si vamos a vender, no, no se va a vender más. Creo que sería lo lógico. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, Tato, por esta comunicación. A ustedes, chicos. Muy bien, ahí está Tato Vega en vivo, en directo, desde el Club Sarmiento, el Estadio, el Club Sarmiento, el Estadio Centenario, aquí en la Ciudad de Resistencia, lugar que mañana, sin dudas, va a ser una verdadera fiesta, ojalá así sea, de River y Defensa de Justicia, que se van a estar presentando en este lugar con muchísima expectativa. Bueno, más allá, al margen de esto, esta gente que todavía está esperando por una entrada. Es increíble. Nunca mejor dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Claro, claro, están allí como diciendo, bueno, tal vez aparezca algo, pero bueno, hasta ahora, y oficialmente, lo tenemos que decir, no se ha comunicado nada, ni desde River, ni desde la organización, ni desde el Club Sarmiento, así que bueno, hasta ahora la única información que se sabe es que no hay entradas. ¡Gracias!